Pamboleros, nos invitamos a apoyarnos en este torneo, así que venle like a este video y si les gusta el contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita. Bienvenidos al inicio de la jornada 3 de la apertura 2021, Grita México. Yo soy Mitch Pérez y recuerden que el gol de la jornada lo eligen ustedes en los comentarios, así que los leemos. Y nuestra primera opción es para Sebastián Sauceo de Pumas, que casi rompe la red. ¡Chequense nomás qué fuerza! Salió esa pelota a pesar de que lo indicaba Marcelo Méndez, el técnico de Atlético de San Luis. Alcanzaron a Mozo, que sale bien librado. Mozo abre el esférico, la posibilidad hacia el frente. Ahí está Universidad dentro del área, el recorte, se genera el espacio, viene el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Pumas! ¡Gol AT&T! Nuestra segunda opción del gol de la jornada es para Néstor Vidrio de los plebes de Mazatlán, que recibe un centro que parecía perdido y después alcanza a peinar el balón para ponerlo directito en el ángulo y fue un golazo al estilo Jared Borghetti. La atajada de la jornada es para Bilbao de San Luis, que aún con su portero derrotado, logra barrerse para así evitar un gol que ya estaba cantando la afición de Pumas. El pez de la jornada 3 se lo lleva Florian Taubín de Tigres, que después de una entrada criminal sale expulsado en su debut dejando así a su equipo con 10 jugadores y la verdad es que fue muy impresionante lo de aquel francesito. Aunque aquí lo que encuentran son goles, por lo pronto Omar Campos otra vez virtuoso, en el centro la saca por abajo y lo hace Diego Reyes, antes otra tarjeta y es para el francés. Ahí está para Florian Taubín. Cuando te saquen la tarjeta no te quedes como el francés Taubín. Compra tu terminal Clip con hasta 33% de descuento en Clip.mx y acepta todas las tarjetas. ¡Anímate! Se tira muy mal Taubín de atrás. A ver, el punto es que sí, es una jugada muy temeraria, se podría calificar. Mira, hace por el balón, lo pueden llegar a echar. Bueno, pues en el debut el francés Florian Taubín. Con un gol de Elias Hernández, la fiera se lleva su segunda victoria en Querétaro. Y al parecer ya se están acostumbrando a la ausencia de Nacho Ambrís, ya que vimos un León mucho más contundente. Muchas felicidades. Pelota detenida, le pegó a Ángel Mena, atención porque va a segundo palo. El rebote todavía es para el León, el disparo, ¡gol! Mazatlán sigue enrachado. Los plebes se quedan con un empate en casa y así siguen invictos en la apertura 2021. Y eso es algo que ni el mismísimo campeón ha logrado. Impresionante. Y hablando de la máquina, Cruz Azul consigue su primera victoria en un estadio que parecía baldío. Una verdadera lástima la cancha de Necaxa. Y también la defensa de mi máquina que se la vive regalando penales. De verdad que no te merecemos, Gudiño. Las condiciones del campo, pero la van a jugar por abajo. Escobar la consiguió, se mete al área, puede ser el primero. ¡El centro, gol! ¡Gol! Va contra Gudiño, Sendejas viene por el empate. Observa que no se meta nadie al área del árbitro central. Llegó Sendejas, ¡gol! ¡Gol! Aguantando Baca. Baca descargando. Atención ahora con Rivero. Rivero si Baca se quiere levantar el partido. Orbelán punteó, está el segundo, llegó Jiménez. ¡Gol! ¡Gol! Sin delanteros y lo que quieran, pero los chivermanos lograron rescatar el empate en los últimos minutos. En un partido que pudo haber sido la primera victoria del Tuca Ferrati con los de Juárez. Y bueno, ni el doblete de Gabriel Fernández les pudo dar la victoria, pero ahí van poco a poquito los nuevos Tuca Boys. Aquí está Fernández, el disparo... ¡Gol! 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 Gol de la pelota en corto, buena apertura, puede venir el servicio. Ahí está la pelota que sigue de largo... ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! Finalmente llegando... ...de las pelotas por aire, es un mal del fútbol mundial. El 64% de los goles a nivel mundial caen de un balón parado. Entonces es un tema que siempre el que ejecuta tiene la ventaja. Y aquí viene este centro al área y está el remate... ¡Gol! ¡Gol! Era un genio de la defensa... ¡Godínez, Godínez! Tiene el empate Godínez... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! Y por cierto, pronta recuperación para Santiago Navera. La pelota, veremos si no termina influyendo. Roger contra Silva. Desde los 11 pasos para ponerse arriba en el marcador. Roger Martínez. ¡Le pegó! ¡Gol! Tocando con Richard. El movimiento de Fuentes. ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! Los Tigres consiguieron un empate bastante sufrido. Y yo no sé qué estuvo peor. Si las decisiones del Piojo o el debut de Florian... ...que nada más no logra brillar ni con su selección ni con su equipo. Y yo en estos momentos me estoy preguntando... ...si Tigres ya se habrá arrepentido del bombazo del pasmeo. Recorta, busca a una zona que está complicada. Trata de sacar el centro. No lo consigue, pero el rebote sigue siendo de él. Leo tiene imán con la pelota. Sigue. Leo se apoya. ¡Viene el tiro de atrás! ¡Gol! ¡Gol! Y hablando de decepciones universitarias... ...los Pumas volvieron a perder. Y ahora con San Luis. Y no es por meter presión, ¿eh? Pero podrían ser los próximos protagonistas de una gran maldición. Ya que van 10 años sin que ganen un campeonato. Y con estos resultados le echamos unos cuantos más. ...visitante hace buen uso del balón parado. Facundo Waller que mete el servicio. Merteralme, remate con la cabeza. Julio González, el rechace. Contra remate. ¡Gol! ¡De San Luis! Hay que agarrar la pelota, ¿no? Como va Tokio. Tomar la pelota. Hacer algo diferente. Aguántame, Tatito. Que vea Atlético de San Luis con el disparo. Mozo que sale bien librado. Mozo abre el esférico. La posibilidad hacia el frente. Ahí está Universidad dentro del área. El recorte. Se genera el espacio. Viene el disparo. Golazo. Se me figuró un juego como de ping pong, ¿no? Que pac, pac y pac. Sí. Aquí viene Manny García. Centro. Muy buena. Remate adentro. Lamentablemente por temas con la televisora, no podremos ponerle los goles de este partido, pero aquí les dejamos los resultados y rescatamos el gol de Rubens, que pudo haber sido el gol de la jornada, ¿eh? La tabla general queda así y la tabla de goleo queda así. Famboleros, hasta aquí el resumen. Espero que les haya encantado y no se pueden perder el próximo programa porque vamos a tener un invitadaso especial, así que estén pendientes y activen la campanita. Síganos en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba fambolero guión bajo oficial y en mis redes sociales me encuentran como arroba michperezoff. Yo les mando muchos besitos de amor.